Bienvenidos al mundo de las máquinas eléctricas. Este video tiene como propósito hacer una introducción muy general al mundo de las máquinas eléctricas. La intención es hacer conciencia en las personas de la importancia que tienen las máquinas eléctricas en la vida diaria y desarrollo de la humanidad pues, aunque muchas veces no lo notemos, éstas se encuentran en todas partes, desde nuestros juguetes como carritos y PlayStation, hasta en las industrias donde son consideradas el motor que mueve casi todos los procesos industriales. Pero antes de entrar en materia y exponer su importancia, primero se va a presentar algo de la historia de su invención y desarrollo, además explicar por qué cada día lejos de volverse una tecnología obsoleta, más bien toman más relevancia tanto a nivel cotidiano como industrialmente. Origen de su nombre. Etimológicamente hablando, de manera estricta las máquinas eléctricas no deberían de llamarse de esa manera, sino más bien máquinas electromagnéticas, pues pese a que ya sea que consumen y o producen electricidad. Por definición una máquina eléctrica es aquella que basa su funcionamiento en la interacción de los fenómenos electromagnéticos generados por las bobinas o imanes que llevan en su interior. Por lo que dentro de una máquina eléctrica se van a tener el efecto de varios fenómenos físicos tales como campos magnéticos, campos eléctricos, atracción, repulsión, inducción, tensión, corriente, resistencia, y entre otros conceptos que ya se han visto previamente o que están por verse. Pues recordemos que la electricidad no se estudia por sí sola, sino que la física hace investigaciones conjuntamente de la electricidad y el magnetismo, siendo así el electromagnetismo una rama de la física, pues tanto electricidad como magnetismo van de la mano y un fenómeno se produce a partir del otro. Complicaciones en el desarrollo de las teorías electromagnéticas. En los principios de la humanidad todos los fenómenos electromagnéticos eran considerados diabólicos o que estaban bajo una influencia demoníaca, pues para las personas con pocos conocimientos científicos, el hecho de mover objetos sin tocarlos, o el de inducir corrientes sin ninguna conexión física, eran extraordinarios y hasta llegaron a ser condenados por la iglesia, por el miedo e incertidumbre que generaban en la sociedad. Debido a que dar una explicación a esos acontecimientos no era nada fácil, y mucho menos podían hacerlo personas las cuales basaban todos sus conocimientos en la Biblia, u otros libros primitivos, los cuales, debido a su antigüedad, no explica ninguno de estos y otros fenómenos extraordinarios de manera científica y certera. De hecho, las antiguas mitologías representaban a Dios por medio del rayo, pues es un fenómeno que, a pesar de ser natural, no tenía ninguna otra explicación, más que solo leyendas sin ningún fundamento teórico ni mucho menos lógico o científico. De ahí la importancia de las teorías y del conocimiento que ha tenido la humanidad desde hace siglos, porque a muchos no les gusta o les aburre los estudios teóricos, pero la teoría juega un papel muy importante en el desarrollo continuo de la humanidad, pues es el legado de nuestras antiguas generaciones, que en algún momento hasta arriesgaron sus vidas para poder hacer sus investigaciones, cuyos resultados hoy en día nos vienen a ahorrar mucho tiempo, pues nos evitan hacer investigaciones y descubrimientos que ya otros han hecho desde hace mucho tiempo. Por esa falta de interés en las teorías del conocimiento desarrolladas en el pasado, en la actualidad hay personas que no creen en teorías que tienen muchísimo tiempo y recursos invertidos en investigación y desarrollo. Un ejemplo de esto es la teoría de la evolución, la cual se viene investigando desde hace siglos, con evidencias obtenidas de múltiples viajes por todo el mundo, y aunque ya cuente con resultados irrefutables, aún así, todavía hay gente que se atreven a negar y hasta se sienten en la posición de ridiculizar estos avances de la humanidad. Gente que normalmente se aferra a creencias obsoletas y en muchos casos sin ningún sentido lógico, precisamente por la falta de conocimiento y de lo cual se aferran generando un ambiente de ignorancia, la cual promueven a quienes los rodean, generando más ignorancia. Al final todo esto ocurre por seguir a líderes que les conviene promover la falta de conocimiento, para obtener beneficios personales. Todo lo anterior trajo como consecuencia un muy prolongado tiempo de estudio y aprobación de las leyes electromagnéticas, en parte por las trabas de la iglesia, pues siempre ha sido una entidad que le conviene promover el miedo y la ignorancia, para tener mayor control hacia las personas, y que además sea como sean no son fenómenos que se puedan percibir en su totalidad con nuestros sentidos, lo que dificulta su estudio y dominio. En fin, todos los descubrimientos y teorías del electromagnetismo, lejos de verse como primitivos u obsoletos, más bien vienen a ser el dolor de cabeza de muchos físicos, que se considera están muy por encima de otras áreas del conocimiento en cuanto a complejidad de sus estudios. El estudio de las máquinas eléctricas es muy importante, pues a pesar de haberse desarrollado desde hace ya muchos años, es una tecnología que sigue muy vigente y lo seguirá estando por el resto de la historia de la humanidad, pues hasta el día de hoy, su tecnología es insustituible debido a la gran eficiencia y facilidades que ofrece, y que en ese aspecto no hay otra que le haga competencia. Antes de seguir exponiendo la importancia de las máquinas eléctricas, se va a hacer un resumen de la historia y desarrollo que han tenido éstas desde sus inicios. Como vamos a ver en el siguiente resumen histórico, las máquinas eléctricas se han ido perfeccionando con el paso de los años, mejorando aspectos como eficiencia, tamaño, mantenimiento, ergonomía, etcétera. Por lo que estas tecnologías lejos de que en algún momento se vuelvan obsoletas, más bien se siguen implementando, pero de manera mejorada. Orígenes de las máquinas eléctricas. Década de 1740 comienzan los inventos. Para ser específicos, los primeros experimentos empezaron en la década de 1740, gracias al trabajo del monje benedictino y científico escocés Andrew Gordon. Otros científicos como Michael Faraday y Joseph Henry continuaron desarrollando los primeros motores y generadores eléctricos, experimentando con campos electromagnéticos y descubriendo cómo convertir la energía eléctrica en energía mecánica. 1832 creación del dínamo o también llamado generador de corriente directa. La primera máquina eléctrica formal fue el dínamo, pues todo lo anterior a este fueron experimentos, que como vimos empezaron en la década de 1740, y fue hasta en 1832 que se logra una máquina funcional, aunque poco eficiente por tratarse de una primera versión, pues presentaba muchas variaciones de corriente. Este dínamo fue inventado por el francés Gepoel Aquexia, basándose en unos estudios y aplicaciones del físico británico Michael Faraday. Paralelamente al desarrollo de los dínamos también se fueron desarrollando los diferentes tipos de motores eléctricos, los cuales pasaron igualmente por varias revisiones o versiones. 1832 creación del conmutador. El mayor aporte de las creaciones de William Sturgeon fue el conmutador, que vino a mejorar significativamente la transmisión de potencia tanto en dínamos como en motores. 1834 se fabrica el primer motor eléctrico. Con el desarrollo de las baterías en el año 1800 por Alessandro Volta, no pasó mucho tiempo para que el invento del motor apareciera. Por parte de Thomas Davenport junto a su esposa Emily Goss, inventaron el primer motor eléctrico a baterías en 1834. Este fue el primer motor eléctrico que tenía suficiente potencia para realizar una tarea, y su invento se utilizó para mover una imprenta a pequeña escala. Este primer motor usó baterías como fuente de alimentación, pues como se dijo anteriormente, el primer dínamo se trataba en ese momento de una versión beta o versión primaria cuya corriente generada no era apta para alimentar un motor. Además, este primer motor también se trata de una versión primaria por lo que su uso fue bastante limitado. 1860 dínamo de Pazzinotti. Continúan las mejoras a el dínamo, en 1860 el italiano Antonio Pazzinotti perfeccionó el dínamo, corrigiendo el problema de las variaciones de corriente. 1870 primer generador de corriente continua para uso comercial. Posteriormente C9 Graham reinventó el diseño e ideó los primeros generadores comerciales a gran escala, que operaban en París en torno a 1870. Su diseño se conoce como el dínamo de Graham. A partir de entonces se han realizado nuevas versiones mejoradas, pero el concepto básico de bucle giratorio sin fin permanece en todos los dínamos modernos. 1882 creación del alternador de dos fases. Gracias a una serie de descubrimientos, el dínamo fue seguido por otros tipos de generadores, especialmente el generador de corriente alterna o también llamado alternador, que era capaz de generar corriente alterna con dos fases diferentes. Los grandes generadores de corriente alterna de dos fases fueron construidos por un electricista británico, J.E.H. Gordon, en 1882. La primera demostración pública de un sistema de alternador fue realizada por William Stanley Jr., un empleado de Westinghouse Electric en 1886. 1886 la invención del primer motor de corriente continua práctico. Fue hasta 1886 cuando se fabricó el primer motor de corriente continua práctico que podía funcionar a velocidad constante con carga variable. Frank Julian Sprague fue su inventor y fue este motor DC el que proporcionó el catalizador para la implantación más amplia de los motores eléctricos en aplicaciones industriales. Finales de la década de 1880 los motores eléctricos de corriente continua para uso comercial. A pesar del gran descubrimiento de Davenport y su esposa muchos años antes, los motores eléctricos no se utilizaron ampliamente a nivel comercial durante otros 50 años. Los científicos e ingenieros continuaron desarrollando varios tipos de motores eléctricos con el objetivo de hacerlos aptos para su uso en entornos comerciales. En poco tiempo, los motores eléctricos empezaron a utilizarse en la industria, en las fábricas y en el hogar. 1888 se patenta el motor de inducción de corriente alterna. En 1887 Nikola Tesla inventó un motor de inducción de corriente alterna que patentó con éxito un año después. No era adecuado para los vehículos de carretera, pero fue adaptado posteriormente por los ingenieros de Westinghouse. En 1892 se diseña el primer motor de inducción práctico, seguido de un rotor con bobinado de barra giratoria, lo que hace que el motor sea adecuado para su uso en aplicaciones de automoción. 1891 el desarrollo de los motores trifásicos. En este año, General Electric comenzó a desarrollar motores de inducción trifásicos. Para utilizar el diseño del rotor bobinado, General Electric y Westinghouse firmaron un acuerdo de licencia cruzada en 1896. 1891 creación del alternador polifásico. Después de 1891, se introdujeron los alternadores polifásicos para suministrar corrientes de múltiples fases diferentes, que luego se implementaron en la distribución eléctrica en todo el mundo. En general, Nikola Tesla con sus generadores y motores de corriente alterna financiado por George Westinghouse, estuvo involucrado en el desarrollo, implementación y propaganda del uso de la corriente alterna, para la distribución y transporte de electricidad hasta nuestros días, pues recordemos que como la corriente directa se inventó primero, no fue nada fácil lograr su sustitución por la corriente alterna. Década de 2000 uso de los motores en la actualidad. En el siglo XXI, los motores eléctricos de corriente alterna y corriente directa se utilizan en industrias de todo el mundo, y forman parte de muchas aplicaciones. Desde las sillas de ruedas y los salvoescaleras, hasta la automatización industrial, el transporte y los paneles solares, drones, etc. Importancia de las máquinas eléctricas. El mundo sería ciertamente un lugar muy diferente sin las máquinas eléctricas. De ahí la gran importancia de su estudio y construcción, ya sea para la aplicación en la industria hasta en nuestras propias casas. En este video sería imposible detallar todo el uso e importancia que tienen las máquinas eléctricas y el papel protagónico que llegarán a tener, porque para nadie es un secreto que cada día se emplean más y más. Para poner un ejemplo, esto lo podemos ver en la industria automotriz, pues es un hecho de que la tecnología de los motores de combustión interna llegará a ser sustituida por motores eléctricos, pues estos últimos son mucho más eficientes, compactos, seguros, ecológicos, menos ruidosos, entre muchas otras ventajas. Y al igual que se van a ir implementando cada vez más los motores eléctricos, también la demanda de generadores y transformadores eléctricos va a ser cada vez mayor, que son los otros tipos de máquinas eléctricas que existen. Por lo que llegará el momento en el que todas las tecnologías de motores, que funcionan por medio de algún combustible fósil, será sustituida por motores eléctricos. La implementación de los motores eléctricos no se había difundido en su totalidad hasta ahora, debido a que dentro del negocio de los combustibles fósiles, existen grandes corporaciones con mucha influencia en las políticas mundiales, lo que hace imposible disminuir su uso, por el gran conflicto de intereses que siempre ha existido de por medio. Pero el día de hoy eso está cambiando pues la humanidad ya es consciente que, aunque para algunos empresarios los combustibles generen grandes ganancias, también se empieza a hacer reflexión de todo el daño que estos combustibles provocan al ambiente, y también del hecho que estos tampoco son infinitos, pues se considera que la reserva mundial se acabará alrededor del año 2050. Y en general esa es la tendencia, todos los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, etc., tienen los días contados, llegará el momento en el que ya no podremos depender de esto si más temprano que tarde, tendremos que dejar de usar las tecnologías que funcionan a partir de combustibles fósiles. Sin tomar en cuenta el daño que hacen sus emisiones al medio ambiente, empeorando los efectos del calentamiento global, que cada día se hace notar más, con los huracanes y sequías que azotan las diferentes partes del mundo. Es por todo esto que hasta ahora se están haciendo esfuerzos para emigrar a las tecnologías verdes, dentro de las cuales se encuentra la electricidad, y por ende las máquinas eléctricas, pues la electricidad se puede obtener de muchas diferentes fuentes y no solo depende de los combustibles fósiles. En general, podemos producir electricidad a partir de fuentes primarias que en muchos casos son ilimitadas tales como, el sol, el agua, el viento, el calor volcánico, y plantas nucleares que a pesar de no ser ilimitada y generar residuos, no genera CO2 que es lo que provoca el efecto invernadero. Mientras los desechos nucleares se manejen adecuada y responsablemente, puede considerarse una fuente de energía bastante aceptable, pues esta es muy eficiente y genera energía en cantidades mayores comparado a las antecitadas. Y para los que digan que las energías limpias nunca sustituirán a los hidrocarburos, pues hablen del día de hoy, pues los avances tecnológicos no se harán de esperar, la mejora de la eficiencia seguirá en aumento, y llegará el momento en el que las tecnologías verdes sustituyan a las energías sucias, que de todos modos tendrán que hacerlo, pues como se dijo anteriormente los combustibles fósiles no son infinitos. Y si seguimos citando el gran papel protagónico que juegan las máquinas eléctricas en la humanidad, sin esta sería imposible el desarrollo de otras áreas del conocimiento, tales como, la agropecuaria, la computación, la electrónica y un casi infinito etc., pues los desarrollos de todas esas áreas del conocimiento, siempre llevan implícitamente la aplicación de máquinas eléctricas. En fin, son muchísimas las razones por las cuales el estudio de las máquinas eléctricas se vuelve tan importante, y lejos de verlas como anticuadas y rudimentarias, más bien tenemos que verlas como nuestras grandes aliadas, pues siempre nos están acompañando y haciendo nuestra vida más fácil. Espero que con esta introducción usted se vea más motivado a iniciar el estudio de las máquinas eléctricas y reconozca el importante papel que juegan en el desarrollo de la humanidad. Vamos a empezar el estudio de las máquinas eléctricas por el generador de corriente directa, pues como vimos esta fue la primera máquina eléctrica en ser creada por el hombre. Pero antes es de suma importancia estudiar algunos conceptos básicos y generalidades de las máquinas eléctricas, además de características en común que tienen todas estas. ¿Y empezamos?